Otra premisa fundamental de Logra se puede resumir en un aforismo muy simple. Aquello que creemos es aquello que tendemos a crear. Lo que crees es lo que creas. Eso es aplicable en lo individual y en lo colectivo. Si ahora todos nos pusiéramos de acuerdo, corriera el rumor y nos creyéramos que determinada entidad financiera, la que fuera, va a quebrar mañana, sin duda la haríamos quebrar entre todos porque iríamos a retirar nuestros depósitos de santidad. Pero eso no es solo aplicable en lo colectivo, es esencialmente aplicable también en lo individual. Decíamos antes que probablemente no podemos lograr todo lo que deseamos, pero sí más de lo que normalmente imaginamos. Nuestras creencias son el filtro que nos permite dialogar y relacionarnos con la realidad. Lo podríamos resumir en un aforismo también. Ten cuidado como mires al mundo porque el mundo será como lo mires. Esencialmente uno se da cuenta que fundamentalmente los problemas de realización y de logro de un ser humano vienen condicionados por tres bloqueos que normalmente operan a nivel inconsciente. El primero serían las falsas creencias. Creencias que normalmente podríamos enunciar como un mandato interno que nos decimos a nosotros mismos, el no puedo, no soy capaz, no lo voy a lograr, no lo conseguiré, no puedo acercarme, no puedo pedir permiso, no puedo mostrarme, no puedo ser espontáneo. Esas falsas creencias que normalmente son el resultado de una programación, de un condicionamiento, de una estructura que opera a nivel inconsciente y que se ha forjado a lo largo de los años por una cuestión de adaptación a las presiones del medio, acaba instalándose como un software, como un sistema operativo autogenerado y además autorreparado. De modo que hasta que tú no cuestionas cuáles son esas creencias que te bloquean e inhiben, no las puedes transformar. También hay las falsas creencias sobre el otro, es decir, los prejuicios. El prejuicio normalmente inhibe el potencial de realización y de transformación de una dialéctica de relación, de una relación humana o de un equipo porque en realidad yo no estoy viendo al otro como es, sino lo estoy viendo a través de mis miedos, de mis filtros, de mis percepciones, de mi historia. Y luego estarían las proyecciones, es decir, lo que yo pienso que el otro ya piensa sobre mí, con lo cual el problema se hace mucho mayor. Es importante y en Logra trabajamos muy a fondo cuáles son esas creencias falsas que están inhibiendo mi potencial de transformación y de realización. Pero tanto en lo individual como en lo colectivo, fijémonos, si lo que crees es lo que creas, podríamos utilizar una analogía. La psicología, lo que crees, condiciona y crea la economía, lo que creas. De alguna manera, la manera en la que nosotros tendemos a ver al otro desde esos bloqueos, desde esos miedos, establece una dialéctica. Por lo tanto, todo proceso económico, y me refiero como proceso económico no solo a lo que observamos en la macroeconomía, sino en un negocio, en una unidad de negocio, en un equipo humano, todo proceso que implica generar riqueza, generar prosperidad social y económica, todo proceso económico, repito, no es más que la manifestación de la calidad o de la falta de calidad humana y de sus procesos psicológicos. El entusiasmo se contagia, la avaricia y la depresión también. Por lo tanto, si las personas que integran un sistema son personas que se construyen y se relacionan partiendo de creencias positivas sobre sí mismo y sobre el otro, basadas en la confianza, en la cooperación, basadas en el sentido común, en la realidad, en que la persona es confiable, la realización, la transformación, el logro, será mucho mayor que si partimos de la premisa de que el otro quiere destruirme, de que el otro se va a aprovechar de mí. Por lo tanto, hay un trabajo muy importante, que es el de desintoxicar las falsas creencias que van a inhibir y van a perturbar el proceso y el resultado de la creación de valor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!